Buenas tardes, yo soy Alex Zlatik de la empresa ESCO, líder mundial en sistemas para empaques. Nosotros estamos aquí en el Hale 8B en Druva Düsseldorf. Bienvenidos, y estamos enfrente del nuevo concepto DC, que es una máquina completamente automatizada. Esa tecnología es diseñada bajo la plataforma muy exitosa de corte digital, o sea, el suajado y corte digital, que permitirá a nuestros clientes terminar diversos materiales. En este caso estamos cortando el corrugado, pero también es capaz de cortar foam board y materiales rígidos. Primero hizo el suajado, y son dos zonas de vacío que nos permite hacer el corte y tener otra placa ya pronta para la preparación. Nuevo en Druva es el nuevo concepto completamente automatizado, y este concepto está acompañado por un robot que está cargando y descargando las hojas de corrugado. Y cuando termine el corte, el robot se va a regresar y agarrar esta hoja y ponerla pronto en un pallet para ser recogido. Entonces, eso nos permite una producción completamente automatizada, y es más, primera vez en Druva estamos integrando esta tecnología con nuestros softwares a través de una nueva tecnología llamada Device Manager, que te permitirá ver cuántas hojas son restantes para cortar, y también informaciones de qué trabajo es y auditoría. Ya empezó a cortar y terminar la segunda, mientras que está descargando la primera hoja. Muchas gracias.